Es extremadamente emocionante para nosotros y la comunidad. Esperamos brindar oportunidades adicionales para nuestros estudiantes y simplemente tener una escuela recién construida. La modernización consiste en una nueva instalación de 58,000 pies cuadrados que albergará 35 aulas nuevas, cada una equipada con dos pizarras inteligentes y rasgos de seguridad mejorados. El centro escolar será más seguro con un solo punto de entrada, acceso con tarjeta y cámaras en toda la escuela. Tendrá un nuevo circuito de autobuses separado del área de los padres para dejar y recoger a los estudiantes, lo que aliviará la congestión del tráfico. Durante el año de construcción de la Escuela Primaria Melaleuca, los estudiantes asistirán a una escuela temporal en la Intermedia Crespo. La escuela tendrá su propia cafetería junto con los espacios verdes y sus propias áreas de juego. Melaleuca se construyó originalmente en 1966, por lo que el edificio original ha existido durante mucho tiempo y es una oportunidad para que actualicemos y cambiemos algunas cosas. El proyecto comenzará este verano y la escuela abrirá en agosto del 2023.